Ya se llevó a cabo la primera etapa del proyecto de adopte un poste de la Comisión de Cultura de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón. Esta consistió en pintar 12 postes con imágenes alusivas a los 12 distritos que tiene el cantón y estuvo a cargo de artistas también de cada uno de los distritos. Ahora se está promoviendo la iniciativa para involucrar a la comunidad educativa. La intención es que cada uno de los 10 circuitos educativos que tiene la Regional de Educación de Pérez Celedón tenga un poste. Este proyecto está coordinándolo el asesor de sus sociales, Denny Jiménez, que informa parte de esta Comisión de Cultura. Esos postes estarían ubicados desde el Estadio Municipal hasta la Regional en Barrio Las Américas. Y ahora continuar con las siguientes etapas, que hay ya varias con respecto a los postes que queremos ir encaminando, como es con el Ministerio de Educación, para que internamente en los circuitos hagamos lo mismo, pero con chicos de escuela y de colegio. Y para pintar postes que van, la idea es que pintan los postes que van del estadio hacia el Uno Más. La intención es que cada uno de los circuitos haga un concurso de pintura y se seleccionen los ganadores. Sí, la idea de este proyecto, que lo está, bueno, en este caso Denny Jiménez, que trabaja en el MEP, que es de la Comisión de Cultura, la idea es organizar dentro de los circuitos, dentro de las escuelas, hacer el mismo proceso de un concurso de pintura y entre los chicos que salgan se hacen todo un montaje para escoger uno. Y que esos van a ir por circuitos, que son 10 circuitos a nivel de zona, y van a ir un poste pintado de acuerdo a cada circuito, enfocado un poco en la parte también de educación, ¿verdad? La intención es que el proyecto se lleve a cabo en este 2021. Bueno, Denny está en conversaciones con todo el circuito, para todos los 10 circuitos, para irlo montando en el transcurso del año. La idea es que en el transcurso y de acuerdo a cómo se va manejando toda la pandemia, ir terminando a fin de año. Asimismo, en la Comisión de Cultura hacen un llamado a los comerciantes y a las comunidades para que se sumen al proyecto como tal. Y seguimos con el llamado, el comerciante de la zona, también no solo el comerciante, también una amistad mesiárica, porque en el barrio no nos juntamos varios y pagamos un poste en el barrio. Me pareció excelente la idea, y claro, están llamados también los comerciantes de la zona que quieran un poste pintado al frente de su negocio, que se ponga en comunicaciones con nosotros en la Cámara, y ahí hacemos la coordinación para que le pinten un hermoso poste al frente del negocio. La campaña de Adopte un Poste continúa.